Música Los sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufren y a poner a mi pobre alma Quisiera yo tener, yo tener allí su calma Para sentirte la llave de mi amor Los sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufren y a poner a mi pobre alma Quisiera yo tener, yo tener allí su calma Para sentirte la llave de mi amor Ay, cuando sufro y sufro yo en la vida Son los que sufren y a poner a mi dolor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? Que solo ella disimpa' mi amor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi amor? Son los que sufren y a poner a mi pobre alma Quisiera yo tener allí su calma Quisiera yo tener, yo tener allí su calma Ay, cuando sufren y a poner a mi pobre alma Son los que sufren y a poner a mi pobre alma Son los que sufren y a poner a mi pobre alma Son los que sufren y a poner a mi pobre alma Son los que sufren y a poner a mi pobre alma Son los que sufren y a pobre alma